Castilla-La Mancha ha alzado este miércoles la voz por la igualdad en un acto institucional que, bajo el lema de Igual a Igual, se ha celebrado en la localidad de Almanza con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Nosotros los políticos tenemos el deber y la obligación de con nuestras acciones proteger ese camino, proteger el camino que otras mujeres iniciaron, porque además el feminismo es una herramienta de lucha individual y colectiva. El feminismo no debe ser excluyente, el feminismo no debe ser partidario y el feminismo no debe ser monopolizado por nada ni por nadie. Es muy importante que sigamos conmemorando este día, porque aunque a algunos les pueda levantar ampollas, el hecho de que tengamos que celebrar el 8M, de que tengamos que hacer reconocimientos especiales en torno a esta fecha, de que tengamos que impulsar leyes, ayudas, políticas públicas bajo el prisma de la discriminación positiva hacia las mujeres, solo demuestra una cosa, que había desigualdad. Una gala en la que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido la contribución de distintas mujeres y entidades por su implicación en la lucha por la consecución de la igualdad efectiva. Todavía queda mucho por hacer, sí. Mucho por conseguir, sí. Las mujeres siguen o seguimos teniendo más carga de los cuidados y siguen suponiendo el 95% de las personas ocupadas a tiempo parcial por cuidado de menores y personas adultas. Y siguen dedicando el doble de tiempo al cuidado de la casa y de la familia. Sin embargo, el 8 de marzo, aunque lo convirtamos en un acto festivo, aunque lo compartamos con vosotras, que sois hoy las protagonistas, porque sois todas y cada una, un ejemplo con vuestra vida, con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo, con vuestra manera de ser para todas las demás personas, un ejemplo a seguir. Pero, desde luego, es un día reivindicativo esencialmente. Es un día que no nos debemos olvidar, que hay muchas cosas todavía por hacer. Presentar el feminismo como el gran movimiento de cambio de la humanidad sin violencia ha sido otro de los mensajes que se han lanzado en Almanza, convertida hoy en la capital de la igualdad, desde donde además se ha reclamado unidad de acción de todos los partidos a favor de esta materia. Yo hoy lo que quiero reclamar en este día no es unidad de opinión. Yo no digo que todo el mundo del feminismo piense igual. Es legítimo discrepar. Y sé que hay muchas sensibilidades en este río que va cambiando la sociedad española y la sociedad occidental. Unidad de opinión no tiene por qué ser, pero unidad de acción sí. Unidad de acción sí tiene que haber. Porque el enemigo no está en este lado, ¿no? El adversario está enfrente. El adversario está el que lo niega. Celebrar el Día Internacional de las Mujeres será obligatorio a partir del próximo año en Castilla-La Mancha, después de que el gobierno regional haya decidido aprobar una instrucción para obligar a centros educativos, bibliotecas, museos y todo tipo de instituciones a conmemorar este día como se merece. ¡Gracias! ¡Gracias!